Hermanos Puertas, ¿cuál es la diferencia entre el curso de obreros y el curso de misionero? El curso de obreros es el ABC, es un repaso de la doctrina, mientras que el curso misionero traen personas de experiencia en el campo misionero para preparar la mentalidad de esos obreros a fin de que comiencen a soñar con engrandecer la obra de Dios en otras latitudes. El curso de obreros es local para manejar una congregación, una central, pero el curso misionero es para que tú puedas extender el evangelio en otras latitudes. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede...